Hola, buenas a todos, soy GM2Lokillo y os traigo el siguiente capítulo de Singularity. Ya he conseguido otra vez, lo que pasa es que os traigo nueva información. Me voy a quedar sin PC durante dos o tres días porque voy a vender este que tengo y me voy a hacer con un i7. Bueno, estoy a lo mismo en el capítulo anterior, ya os ha gustado lo que pasa y tal. Y bueno, eso es lo que os quería decir, que voy a pasar a un i7 para poder... Porque al instalar el fraps en muchos juegos se me laggean un poco. ¿Qué más decir? Pues que eso, básicamente que volvemos con esta saga. Me he vuelto a llegar hasta aquí, para continuarla donde la dejé, ya que cambié también de ordenador otra vez. Y decir que de Fallout New Vegas ya me he enterado y al tener copyright no voy a poder subir vídeos ni en la saga que quería subir. Vamos, no sé claramente por qué, según los de YouTube, tiene copyright y no puedo subirlo, ya está. Me bloquearon el vídeo que subí, lo borré y se acabó. Y aquí es cuando nuestro querido amigo le da un premio a nuestro compañero y le hace pum pum pum. ¿Por qué no ha envejecido un solo día en 50 años? Pues soy muy majo. ¡Uuuh! ¡Hucho! ¡Ja, pringao! Aquí es donde morí, pero aquí es donde corro y huyo. Ahora sí que sí. ¡Je, je, je! ¡Madre mía! ¡Corre, Fores, corre! ¡Que te matan! A ver, ¿y qué te crees que hago, guapa? ¿Tomarme un café por el camino? ¡Ay, madre de la huevos! ¡Corre, corre, corre! ¡Je, je, qué lista! De mayor bombero, chica. De mayor GPS, va. Eh, busco las puertas abiertas, guapa. ¿De dónde te crees que voy? ¡Rápido, rápido! ¡No me estaba dando cuenta! ¡Ah, escaleras abajo! Vale, muy bien. Esto me pasa por indagarte. ¡Guap! Que tienes parte guapa. ¡Corre, corre! ¡Uf! Aquí está la tía buena. Claro, es que Mir... Ah, ya estamos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué a dónde? ¡Ja! Me voy a traer con esta mierda pistolita. Vamos. ¡Ay, que te como! ¡Que te cojo! Bueno, sí, vamos a seguir. Que se me va un poco la olla. Nos siguen un mogollón de zombies. ¿Qué? Hola. Pertenezco a una organización llamada MIR-12. Hola. Toma. Esto debería responder algo. A ver, veamos las preguntas. Bueno, el demonio habla. La organización es revelar la verdad que ha sido ocultada a todo el mundo. En los años 50 se construyó una base de investigación militar en la isla de Catorra 12. El gobierno sigue negando su existencia hoy en día. Pero mienten. Según los documentos secretos que hemos descubierto era una base para investigaciones relacionadas con el mineral E-99. Los hombres dirigían la investigación de E-99. El doctor Víctor Parishon, un investigador líder en el campo de la física cuántica, no vivió para ver el resultado de su trabajo. Los informes dicen que murió en un accidente en su laboratorio. Este hombre fue el director del programa tras la muerte de Parishon. Dirigió a Rusia en una guerra por el dominio del mundo. Que vencieron usando armamento de gran potencia desarrollado en Catorra 12. Hoy en día lo conocemos como el canciller Nikolai Dimitsev, líder del gobierno mundial. Los sucesos que rodean a la extensión de Dimitsev son aún un misterio. Nuestra organización posee un diario que afirma que Dimitsev es un fraude. Y da lugar a muchas preguntas sobre Catorra 12. ¿Qué sucedió para poner en el poder al canciller Dimitsev? ¿Qué podría haber causado tanta destrucción y sesgado tantas víctimas? Las pruebas apuntan a esta estructura de Catorra 12, la singularidad. ¿Qué es la singularidad? El diario afirma que un hombre nos llevará a la respuesta. Su nombre es Capitán Nazania Renko. Nuestra misión es ayudar al Capitán Renko y ayudarle a lograr su objetivo. Somos Miel 12, descubriremos la verdad. Uy, somos el equipo chungo, chungo. Uy, vale. ¿Por dónde? ¿Me llevas tú? Oh, qué simpática. Yo te sigo donde quiera, guapa. A ver, ¿por aquí o por...? Bueno, desde aquí. Ja, a mí ya me han dado el marrón y acabamos de empezar. O sea, dame esto para acá. Sin vergüenza. Aquí, dejándome currar a mí solo. Y es que luego yo ni me ganasará el sueldo ni nada. Bueno, bueno. Qué frío hace el agua. Este va por la alcantarilla. Me voy a ahogar. Me voy a darme un chompillo que me llega el aire. O sea, es mejor que respiro. Y pa' bajo otra vez. Así nadaba, así, así. Así nadaba, así, así. Así nadaba, así, así. Así nadaba que yo lo vi. Bueno, ¿qué es esto, tú? Eh, es que pasa con... Ah, que eso lo está flipando en notas, ¿no? Joder. Anda que avisa, eh. Que sí, que sí. Que te pires. ¡Ah, cajita! Ábrete, sésamo. Claro, me habéis dejado sin nada, mamone. Venga. Vamos a dar una vuelta. ¡Jo! ¡Qué decoración! ¡Qué decoración! A este decorador le quiero yo. Se me decora un poquito aquí en la habitación. Bueno. El drogadito este. Que no me das miedo, peringao. Cajón de armas. Uh, ya me lo he explicado antes, pero... Me lo llevo. Aceptar. ¿Y por qué no me das una mandralladora? Una pistola. Una... A ver... ¿Qué mejoro? ¿Qué mejoro? Bueno, estoy teniendo en cuenta que llevo la pistola aquí a tope. A ver, cargado mejorado. Me tengo que recargar rápida. Aumento de daño, ¿no? Esta misma, venga. Escupe, escupe, escupe. Ahí. Vámonos, vámonos. Vámonos, átomos. Ten cuidado. La radiación liberada por la singularidad ha mutado a quienes vivían aquí. Mantén los ojos abiertos por si aparecen. ¿Esos son de verdad o son de coña? Joder. Con los efectos secundarios, macho. Tanta radiación, tanta radiación. Y luego mira. ¿O qué pasa? ¿Era qué? ¿Me compro un amigo o algo? A ver, hay unas escaleras así que... Ah, por la puerta. Claro, es que buscamos lo difícil y luego lo fácil. ¿Quién? ¿A quién tenéis detrás? Hombre, a esa velocidad. Hijo, corre, corre. Mucho no corréis. Tampoco. Joder. Corre, corre, dice. Y ni se ha movido. Que sí. Que eres de mentira, tronco. Eres de mentira y no me creo nada. Nada, que te pides, tronco. Sí, para que me vas a contar. Ah, que esto es de verdad. Anda, mi madre. A que te pincho. Sinvergüenza. Es aquí, sin invitarme a un café ni nada. Me ataca directamente. La verdad es que te tendrías que quedar sin amigos, hombre. Por sinvergüenza. Bueno, ¿y aquí qué? Ah, por la puerta. Estoy un poco despistado hoy, eh. Entre el vídeo de ayer, que estaba ahí ya... Otra cinta, munición. Sí, se han cansado, sí. Harto de ello. Ábrete, sésamo. Y sésamo se abrió. Oh, otro gordo. Toma. Filetillos, filetillos. Filetillos, a tope de power. Oh, dinerillo. Ah, no. Munición. Ah, no te conté. Paso de ti. Paso de ti, de tus amigos. Ah, pero es que estos siguen vivos. Si no corréis, cabrones. Que os pesa el culo. Abre. Abre. Ábrete. Uy. Quita, bicho. Bicho, quita. Vais, vais. Vais. Tú echarte para atrás. Que no me fío yo de esa puerta. Un pelo. Oh, mira. Mira. Aquí. La rana caponata, tú. Gordos. De mierda. Gordo, gordo. Gordo. Bueno, bueno, bueno. Recarga abajo. Que para hoy. Madre, madre. Moriré. Moriré todavía. ¿Quieres correr, mongolín? Dejar de ser mongoló. A ver. Gordo. Pancetuki. Te pincho. Te pincho. Bueno, ¿qué? ¿Coger el medio invisil? Venga, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Que son los siete nanitos de la Blancanieves o qué? Blanca zombie y los siete cabezones, macho. Joder. Ya, ¿me habéis dejado en paz? ¿Sí? Gracias, hombre. Muy amables. No. Joder, con la Blancanieves. Blancanieves me quiere matar. Por no pasarle la manzana. Ya está, ¿no? Que si me mete alguno más ya me voy a quedar así. Joder. Venga. Vámonos para arriba. Que me ha agarrado ahí uno con una mano. Me fío menos. A ver, a ver, tú. Que tú te has desviado del grupo. ¿Otro? Nada, ¿eh? ¿Alguno más? No, ¿verdad? Pues eso. Lo que yo pensaba. Vamos, tú. Corre. ¿Qué te pasa el culet? Culet, culet. ¿La bola que buscas contiene un dispositivo llamado DMT? DMT. Fue inventado por el Dr. Baryshoff. Uno de los científicos que trabajaban aquí en los 50. 50. A ver, pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Vale. Ya está otra vez con las drogadas este hombre. Una habitación. Una habitación. Mira el cerdo. Ah, te has quedado sin balas, pringao. Pringao, eso te pasa por matar a tus compañeros. A ver. A ver. O sea, acaso, es que no me fío yo. A ver, que es que nada. ¿Por qué no me deis la ametralladora? Yo que la ametralladora. Ha llegado una gran cantidad de personal, soldados y científicos deben de haber encontrado algo importante. Ana, una amiguilla que trabaja en administración, dice que han tenido que hacer turnos dobles para poder introducir todos los datos. Supongo que es una buena noticia, ¿no? Ya decía yo. Venga, torrete, que sí. Que no me importa. ¿Quién sea tu amiga? ¿Quién sea tu primo? ¿Tu novio? Si es que no me da igual. A ver. Bueno, ya estamos. Maricomios, hospitales, cosas que dan mierdo. A ver. Hay una entrada secreta en este edificio que lleva a la bóveda. Encuéntrala. Vale. Tanques de hoja. Ah, muy bien. Bueno. Aquí da un pim pam. Yee. Blanca nieve y los siete nanitos. Y atacan. Bueno, pero a ver. Joa. Pues toma, toma, abajo. Bueno. Ahora que no encuentro la H. Ahí. Dispara, dispara ya. Joder. ¿Cómo está el percal? ¿De verdad? ¿De verdad, eh? Malas personas. ¿Qué quieren que haga? ¿Se ven, eh? Uy, que nos pasamos del tiempo, eh? Que sí. ¿Qué quieres que haga, chico? Si no puedo encender esto, no puedo encender esto. Ah, vale. Bien. Pues hasta aquí todo. Espero que os haya gustado. Soy Gm2 Loquillo. Pasaos por las descripciones que tengo abajo. Canales a tope. A tope y mucha fiesta y mucha diversión. Espero que os haya gustado. Y el próximo día subiré otro de Skyrim. De Wii. De Skyrim. Joder. Como tengo el percal ya, eh. De Singularity. Espero que os haya gustado. Y lo dejemos aquí. Chao, chao, chao. Like favoritos. Por cierto, que no se os olvide, por favor. Agur, yogures.